En la otra noche te esperé bajo la lluvia, cinco días, tres días, como un indigente, y cuando llegaste me miraste, me dijiste, pobre, no me pidas dinero, andá a trabajar. Mario estaba en una pizzería, después llegó un minión y le metió la pija, después llegó el pizzero y les cobraron por derramar mucho semen en todo el lado, después llegó un amigo que se llama Tomás, después le metieron la pija a Tomás porque era muy feo, igual que Peñarrieta, ahora nadie sabe lo que pasa porque tiene toda la cara de semen, ahora que hacemos, pagaron la pizza, no pagaron la pizza, malditas ratas asquerosas, ahora nadie sabe lo que pasa, por eso es que la humanidad nunca progresa en nada, por eso Elon Musk no vende Tesla en Bolivia, ya que es un país donde nada es divertido, solo tiene corrupción, hay un cabrón aquí atrás que está metiendo mucho renglón, pero soy bien pendejo a la verga cabrón. En otra noche te esperé bajo la lluvia, 5 días, 3 días, como un indigente, y cuando llegaste me miraste, me dijiste, pobre, no me pidas dinero, andá a trabajar. Andá a trabajar, y en la calle, pues ya sos una perra, una perra que todo se dé a, que todo se la quieren follar. Si te preguntan, vos si me conocías, sí, sí, porque tengo una caca en mi pantalón, vos estás tan, tan fría, como en mi abuelo en mi habitación, yo lo maté, yo no sé qué hacer. Nada es divertido, solo tiene corrupción. En otra noche te esperé bajo la lluvia, 5 días, 3 días, como un indigente, y cuando llegaste me miraste, me dijiste, pobre, no me pidas dinero, andá a trabajar, tengo una caca en mi pantalón. Gracias. Gracias.